¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a Circuit Roma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Demasiado cerca! ¡Es mi parte favorita! ¡T destroying! ¡¿Me extrañaste? ¡Gracias! 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 ¡Demasiado cerca! ¡Es buscando la carga! ¿Dónde quedó el equipo? ¡Ya me tienen miedo! ¡Hacemos ruido! ¡Salen con este ritmo! ¡No superan el número! ¡No superan el número! ¡No quiere decirte fuerte! ¡No le da el ritmo! ¡La máquina está recargándose! ¡Gracias! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos! ¡Entra ahí! ¡Un rival por aquí! ¡Auerta la ganancia! ¡Parece que eso dolió! ¡Te lo agradezco! ¡No! ¡Bate! ¡Bate! ¡Crescopo! ¡Aparece que esto es cómodo! ¡Nadje que! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La jugada de la partida! ¡Disfruta esa cámara mortal!